Está Diego Di Barco ya con nosotros y por supuesto tenemos preguntas del público. Vámonos con la primera. Muchas dudas, venga. Hola, hola Diego, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tipo de ejercicios me recomiendas para hacer con los niños ahorita que los tengo aquí en la casa encerrados? Bye. Oye, está buenísima esa pregunta. Está padre que la gente esté en casa y de verdad active a los niños. ¿Sabes? 30 minutos diarios de correr, subir escaleras, crear juegos con activa física, agarrar una pelota. Hay muchos entrenadores certificados en YouTube y demás que pueden bajar. Pueden entrar a mi Instagram, subo diferentes cosas. ¿Pero qué puedes hacer? Subir y bajar escaleras, hacer ejercicios isométricos donde los dejas 30 segundos abajo y subes. Y algo importantísimo, Gali, que tú que tienes al nena en la casa y toda la gente que tiene a sus hijos es mantener los horarios, despertarlos a la misma hora y hacer ejercicios con sus juegos donde haya luz solar. Donde haya luz. Es importante eso, porque lo puedes tener todo el día viendo televisión. Claro. Entonces, activarlos. Entonces, bueno, hoy sí, hoy pueden ver hoy y luego activarlos. Exacto, hoy sí lo pueden ver. Vámonos con la siguiente pregunta. Diego, ahora que estamos en casa, ¿qué podemos tomar para subir nuestras defensas? Es una gran pregunta esta, gran, gran pregunta, ¿por qué? Porque la gente dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, sistema inmune, tenemos dos sistemas inmunes, uno innato y uno adquirido. Si nosotros subimos nuestro sistema inmune, es muy difícil enfermarnos. Equilibrar tu dieta, vitamina C con frutas, vitamina A con beta caroteno, vegetales, brócolis. Yo agregaría vitamina D, un poquito de sol en tu terraza 30 minutos o si no, pescados grasas. Entre las mejores fuentes de vitamina D son todo lo que son los pescados. Minerales, yo agregaría zinc, que las ostras tienen zinc. Y algo interesantísimo, la lactoferrina. Lactoferrina tiene los lácteos, entre ellos el calostro. Ayuda mucho a subir los linfocitos y eso es una gran defensa. Así que, yogur, nueces de Brasil y lactoferrina. Y sobre todo frutas y verduras para nuestros adultos y nuestros abuelitos. Hidratación también es importante.